En el programa realizaron un trabajo a nivel de tesis que será presentado a 60 países. Veamos el reporte. Los yucatecos Luis López Escalante y Víctor Gómez Ruiz, ambos de 13 años de edad y alumnos del primero de secundaria, representarán a México en el séptimo Festival Internacional de la Creatividad en Seúl, Corea. Los dos estudiantes iniciaron una investigación sobre la obesidad infantil que culminó en una tesis. Conceptualizaron el proyecto Papás, cuiden mi peso, logrando obtener 1.200 seguidores a través de las redes sociales. La tesis está conformada por 20 cuartillas y ahí explicamos qué características tiene el problema de la obesidad, que es el problema que elegimos. En su investigación, acudieron a una escuela primaria, midieron el índice de masa corporal de los niños. El resultado fue, el 61% presenta obesidad y otro 10% está en riesgo de padecerla. El problema empieza en casa, porque si el papá o la familia donde viven no tiene una buena alimentación, pues el niño va a seguir su ejemplo. Luis y Víctor fueron más allá, crearon toda una estructura en propaganda a base de stickers, pulseras, cartelones que distribuyeron en escuelas. A un lado dejaron las fiestas y todo por un objetivo, crear conciencia. Somos niños y este trabajo también influye, es de adultos también, entonces sí se siente como un poco de presión. Impide hacer varias cosas, pero como que esto tiene una prioridad mayor. Basaron su tesis en un problema en el que México ocupa el primer lugar mundial. Una enfermedad que ha alcanzado el grado de pandemia en nuestro país y sus índices son uno de cada cuatro niños la padece y un registro en la población en general de 200 mil muertes al año. Su trabajo ha sido reconocido y ya forma parte del Consejo en Yucatán de Nutrición. Del 26 al 29 de octubre, presentarán sus tesis ante jueces internacionales en Seúl, Corea. Y bueno Oscar, son niños ayudando a niños. Eso es parte del mensaje que quisieron dar Luis y Víctor. Un mensaje de que hay un problema real que causa muertes, pero que pueden evitarse conseguir algunas recomendaciones. Y esperemos que les vaya bien, porque déjame decirte que en estos momentos se están presentando ante los jueces internacionales el reporte. Nos cuentas mañana el resultado de este trabajo que están haciendo estos niños. Gracias, muy buenas tardes. Ahora vamos al norte del país en la...